Queremos seguridad, tenemos que brindar otra seguridad. Esto depende de un proyecto de país. Este proyecto de país, y lo digo porque yo acompañé el proyecto nacional y popular y lo acompaño. Y le puedo hacer, podríamos estar 10 horas haciéndole crítica al kirchnerismo, pero 10 horas le podría estar haciendo crítica. Ahora lo único que digo es que este proyecto de país que estamos viviendo hoy no cierra sin represión. Y esto va a generar palo y va a generar más pibes en la calle y va a generar más adicciones y va a ser... Cada día vamos a tener un país más injusto. Hay hambre otra vez en barrios donde no había, donde existían... Para, 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 hay hambre... En barrios donde no había hambre y hay hambre... Donde existía, a ver, donde existía la changa, donde existía el laburito temporal, pero que existía, donde existía la construcción, porque había cierto nivel de construcción. Hoy esa gente, o que limpiaba en casa, no limpia en casa porque los que lo tomaban... ¿Quién tomaba una persona que limpiaba en una casa? Alguien que estaba un poquito mejor económicamente y toma ahora a esa persona, lo primero que hace cuando el ingreso es inferior, lo primero que hace es ya no tomar más a la persona esa. Y le reduce la cantidad de días que va por su hogar. Gracias.